Donald Trump celebra tras obtener fondos para construir el temido muro en frontera con México. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde al gobierno de Donald Trump para que utilice 2.500 millones de dólares previamente asignados al Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México. Los magistrados aprobaron por cinco votos a cuatro, un fallo que desbloquea los fondos que tribunales inferiores habían congelado. El máximo tribunal de la nación dijo que levantaría el bloqueo de los fondos que fue dictado por una corte menor, otorgándole así el visto bueno para el cumplimiento de la principal promesa de campaña del republicano. Esto implica que la administración puede usar los recursos y que pueden comenzar las labores de cuatro contratos que ya ha concedido. En mayo, un tribunal de primera instancia congeló los fondos y una corte de apelaciones ratificó la medida en julio. Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur. El líder de la Casa Blanca celebró el fallo de este tribunal en su cuenta de Twitter y aseguró que es una gran victoria para la seguridad fronteriza. Mientras Trump celebra, el Partido Demócrata y el Gobierno de México se mantienen en contra de esta construcción. En febrero, el Congreso aprobó en sus presupuestos casi 1.400 millones de dólares para el muro, una cifra mucho menor de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al presidente a declarar la emergencia nacional para lograr conseguir esos fondos sin el visto bueno del legislativo. El gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares del Pentágono y del Departamento del Tesoro con la emergencia declarada que sumados a los 1.375 que el Congreso aprobó debían servir para la construcción de unas 230 millas de muro. Con el presupuesto aprobado, Donald Trump pretende reemplazar zonas valladas de la frontera en los estados de Nuevo México, Arizona y California.